En el país funcionan 27 dispositivos Ciudadela, tres de ellos en el Departamento de Colonia, en Colonia del Sacramento, Carmelo y Juan Lacaze. Se trata de un acuerdo interinstitucional del que participan la Red Nacional de Atención de Drogas, el Ministerio de Salud Pública, ACE, Instituciones de Salud Privada, Liceos, UTU, la Intendencia, Municipios, INAO y el Ministerio de Desarrollo Social. Que los conseguimos como la puerta de entrada de quien consume sustancias, drogas, en el sistema de salud. Es el primer nivel de atención, ¿verdad? Y bueno, estamos realmente muy contentos de estar en Juan Lacaze, donde notoriamente había una demanda creada, lo vemos con el crecimiento rápido que tenemos en las solicitudes de consulta, intervención, ¿verdad? Así que estamos realmente contentos. A nivel departamental, ¿cuántas personas más o menos se están atendiendo? Bueno, nosotros en Carmelo fue el primer dispositivo que inauguramos en febrero del 2018 y el año pasado empezamos en Colonia. En el 2019 nosotros tenemos un informe bimensual y además tenemos todas las actividades registradas por un sistema informático y tenemos entre Carmelo y Colonia más de 500 consultas. A través del Observatorio Uruguayo de Drogas, se estima que en Uruguay unas 250.000 personas tienen problemas con el consumo de alcohol, la droga más consumida en el país. Y bueno, en Uruguay hay 250.000 personas, por ejemplo, con consumo problemático de alcohol, ¿verdad? El consumo de pasta base hace mucho ruido, pero estadísticamente es mucho menos relevante. Sin embargo, son consumidores que suelen, por el alto poder aditivo de la sustancia, rápidamente cobran notoriedad porque pueden estar cometiendo delitos, etc. Para comunicarse gratis con el dispositivo Ciudadela a través de su teléfono celular, puede llamar al asterisco 1020, las 24 horas del día desde todo el país. En Colonia y Carmelo pueden llamar al 098-010-817 y en Juan Lacaze al 091-392-786. Desde Juan Lacaze para Punto Este, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.